Bueno, ¿cómo andan? Acá estamos haciendo otro videíto. Me acabo de dar la vacuna. La verdad, me atendieron muy bien, muy ágil el tema para vacunarse acá en Tala. Y bueno, hago este video para invitar a la gente que aún no se ha vacunado o que está con duda. O sea, el pinchazo ni se siente, ni me enteré de que me habían vacunado. Y bueno, ahora estoy acá esperando unos minutos para poder irme. Vamos a invitar a una persona para que abra un poquito. ¿Cómo ando, señora? Bien, ¿estoy? Estoy haciendo un videíto. Yo tengo un canal en YouTube. Ah, bueno. Entonces, estaba diciendo que me atendieron muy bien y está ágil. Sí, está muy ágil y la atención es muy buena. Y el tema de la espera, ¿por qué razón es? La espera es porque se te puede marear, sentir baja presión. Y nada más, porque es como la gripe un poquito más fuerte esta vacuna. No hace daño a nada, ni a nadie. O sea, es una prevención para todo, para salir del COVID y está muy buena. Igual como la H1, un poquito más fuerte. Te puede dar cansancio, te puede dar un poquito de malestar, calor. Que todo eso se pega con agua fría, un paracetamol y nada más. Ajá. Buenísimo. La verdad que, este, no, ¿y qué ágil y lo que está agendada la gente? Lo que pasa es que acá lo que está agendada es una mesa. No es lo mismo que en otros lugares, viste, que tenés que hacer colas, alcohol, alcohol. Acá no, yo tenés tu hora, podés venir a tu hora. O, sí, por ejemplo, ya les decía, hay días que vos podés venir la próxima vez. Si tenés algo que hacer en la tarde, podés venir en la mañana. O sea, estando agendada el mismo día, se le vacuné mal. Ah, mirá. Ah, así podés gozar. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gozarme. Bueno, así que ya saben, o sea, es simplemente ir a vacunarse. Cuanto antes salgamos todos de este tema, va a ser mucho mejor. Y en este paisito vamos a ir a andar bárbaro. Que pasen bien, bendiciones, chau, chau.